Zanahoria blanca, apio criollo, birraca o simplemente como todos la conocen, arracacha. Este tubérculo no ha permitido que se le quite el título de despensa agrícola de Colombia a Cajamarca. Su corregimiento, Anaime, es la capital mundial de la arracacha. La Asociación Nacional de Usuarios y Productores Orgánicos, ANUP, cosecha este delicioso tubérculo que se ha vuelto indispensable en la mesa de los colombianos, mediante procesos de producción amigables con el medio ambiente tras lograr una transición de lo químico a lo orgánico, ya que el 62% del total de la producción de arracacha del país proviene de las montañas de Cajamarca y Anaime. En Cortolima, estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Por eso, apoyamos este negocio certificado por el Ministerio del Ambiente como negocio verde.